El rezo del pescado El sabedor o médico tradicional Sikwani, tras sorber yopo, sopla tabaco y reza los alimentos que comerá el niño en etapa de destete para protegerlo contra el poder maléfico de los Ainawis. Los Ainawis son espíritus dueños de los peces y los animales de cacería que viven en el monte y el fondo de los ríos y pueden raptar a una persona transformándose en humanos o animales. Son especialmente peligrosos para las niñas que tienen su primera menstruación e inician su vida como mujeres, por eso tienen prohibido acercarse al río y comer carne sin rezar. A través de los sueños, un Ainawis puede tomar la forma de alguien agradable para seducirlas y enfermarlas lentamente. Para evitarlo, durante la menarquia la niña es aislada en un ranchito donde debe abstenerse de comer carnes, especialmente la de pescado, cuyo Ainawis es más fuerte. Allí permanece durante 20 días o más sin ser vista por los hombres, recibiendo consejos de su madre o abuela y aprendiendo oficios específicos de la mujer. Mientras tanto, los hombres pescan y las mujeres preparan gran cantidad de cazabe, mañoco y guarapo para terminar el aprendizaje con una gran fiesta. Al salir del encierro, el sabedor le realiza un extenso rezo cantado durante toda la noche, en el que nombra uno a uno los animales que en adelante formarán parte de su dieta. Al amanecer, la niña puede por fin comer pescado y lo reparte también a los demás. Finalmente, el sabedor reza el agua y la niña es bañada en el río para purificarla y protegerla. Gracias. Gracias.